¿De quién es este pañuelo? No sé de quién es ese pañuelo. ¿Por qué me mirás así? ¿Qué sé yo? No sé. Ah, me parece que es una bandana que uso yo a veces en el pelo. ¿Vos te pensás que yo soy estúpido, nena? Esto no es mío y tampoco es tuyo. ¿De quién es? ¿Quién es tu boca? Te dije que no sé. Además, bajá ese tonito porque a mí no me vas a hablar así y menos me vas a pedir explicaciones cuando vos no me las das a mí. ¿De qué hablás, Josefina? Te pregunté. ¿Por qué me llamaron de una tarjeta de crédito para confirmar una compra tuya? De una compra tuya de un anillo de brillantes. ¡Ay, Dios! ¿Para quién es si no es para mí? No tengo idea de qué me hablás. No compré ningún anillo, nena. Voy a buscar en el registro de la llamada... ¿Qué carajo me importa el registro? El número del banco. Acá está el número del banco. Mirá. Voy a llamar. No me hagas que llamen y sepas si compraste o no ese anillo. ¿A qué estás jugando, nena? ¿A qué jugás? No estoy jugando a nada. Acá el único que juega conmigo desde que llegué a esta estancia sos vos. Soltar el amor y el deseo de lo que pudo haber sido y nunca fue. Pégame. Si te morís de ganas de pegarme. Hacelo. Eso querés, ¿no? Y después acusarme de calentos... Si tenés que pegarme para demostrarme un poco de pasión y demostrarme que todavía corres sangre por esas venas, pégame. Me hierve la sangre en este momento. A mí también me hierve la sangre. ¿Y quién es este pañuelo? Es de mi amante. ¿De quién va a ser? Sabés lo bien que me hace el amor cuando vos no estás. No juegues. No juegues conmigo. ¿Qué pasa? ¿No creés que tu mujer la puede decir a otro hombre? No juegues. Mirame a los ojos. Mirame y decime que no te morís de ganas de besarme en este mismo momento. ¿Qué pasa? No, no, no. Pará, pará, pará. No, no, no. No, no, no. Cualquier cosa esto. Cualquier cosa. No, no, no. Dejar ir no es tan simple como parece. Soltar el pasado duele. Y soltar lo que pudo ser duele más todavía. Empezamos. No, no. No. Gracias.